Colombia, la más educada. ¿Qué es saber un estudiante de acuerdo al grado escolar que cursa? El Ministerio de Educación responde a esta pregunta con la publicación de los derechos básicos de aprendizaje. En tercero de primaria los estudiantes en lenguaje saben qué son los sustantivos y los adjetivos y los pueden plasmar en sus trabajos. Mientras que matemáticas pueden multiplicar números hasta de tres cifras. Los docentes vamos a tener la posibilidad de contextualizar la enseñanza y brindar una mejor calidad. Si desea conocer todos los derechos básicos de aprendizaje ingrese a www.colombiaaprende.edu.co www.mineducacion.gov.co Estamos haciendo de Colombia la más educada.